¡Oh! 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 ¡Ahí viene! ¡Lo siento! ¡Lo siento al Bowser! Aquí tengo un solo... ¡Ah! ¡Le pegó a su propio...! ¡No! ¡Maltrato! ¡Maltrato familiar! ¿Qué es esto que acabo de agarrar? ¡Ja, ja! ¡Qué caramba! ¡Estoy en un méndigo zapato! ¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Bowser's Fury! Esta nueva modalidad de juego del Super Mario 3D World de la Nintendo Switch Y estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Esta es la segunda campana y me piden 5 soles felinos para poderla desbloquear y seguir luchando contra Bowser Aquí hay un gatito jugando con una pelota Por cierto, la pelota rebota sola, no sé por qué Pero lo curioso es que acá hay otro gato más grande y está llorando ¡Pobrecito! ¿Qué tendrá el pobre gato? Vamos a averiguarlo Dice que le falta un gatito ¡Oh! El gato tiene 0 de 1 gatos Entonces lo que tenemos que hacer básicamente Es atrapar a este méndigo gatito de aquí ¡Oh, oh! Gatito, ahí viene, míralo Me persigue porque soy gato ¡Oh! ¡Qué sencillez! ¡Qué rápido! ¡Qué mágico! Digo, sígueme, sígueme gato Mira, soy como tú Sígueme Aquí está su gato, señora O señor, no sé No sé cuál de los dos será Pero mira, hemos conseguido un solo felino así rápido Sencillo Digo, le... Está medio... Está medio mal Esa mamá o ese papá Porque pues el gato estaba aquí prácticamente a la vuelta Dijo, ¿qué hago? ¿Lo voy a buscar o me quedo aquí llorando? Optó por la segunda opción, tristemente El pobre niño gato ahí perdido Durante quién sabe cuánto tiempo Necesito más soles, felinos Allá en la parte de arriba hay un faro que... Todavía no está iluminado Lo cual quiere decir que por aquí cerquita De hecho, vean, ahí hay una como moneda Y de hecho hay peces gato Mira ¡Poing! ¡Poing! ¡Uy! Casi, casi por poco ¡Eh! No te hundas, Mario, que eres un gato Y a los gatos no les gusta el agua, Mario Acantilados a fila uñas Ya estaba aquí, ¿no? ¡Luigi Malo! ¡Uh! ¡Luigi Malo! ¡Oh! ¡Luigi Malo! ¡Luigi Malo! ¡Luigi Malo! Espera, 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 espera ¿Que Luigi Malo? Espera que Luigi Malo ya había yo peleado con él en alguna ocasión Con Luigi Malo ya había yo peleado en una ocasión Con... ¡Este Luigi Malo! Ve, 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 con esto, con esto Con esto le doy, con esto le doy ¿A dónde te fuiste? ¡Ay! ¡Me lo brincó! ¡Me lo brincó por nada, eh! ¡Tómala! ¡Eso! ¡Segundo golpe! ¡Segundo golpe para el Luigi Malo! ¡Nene! ¡Nene! ¡Luigi de tinta negra! ¡Ven para acá, mijo! ¿Dónde crees que te me estás escajando? ¡No, papacito! ¡No te me vas a ir! ¡No te me vas a ir! ¡Toma! ¡Ahí está! Lo embarramos como debe de ser Un sol felino Tras la sombra furiosa Y ahí tenemos Tres soles felinos conseguidos Que se van a ese faro Y ya se ilumina Es justo el faro del que les estaba Hablando hace un momento Perdón, le vi un trago al agua Por eso escucharon ahí Mi voz medio extraña Le vi un trago al agua Perdón Pero recuerden ustedes, amigos Que el agua es viva Si no beben agua Probablemente se mueran Así que beban agua ¿Qué es esto? ¿Ven que hay como una cebollita? ¡Quítate, gato! Hay como una cebollita Aquí en el suelo ¡Quítense, gatos! ¿Por qué no me dejan agarrar la cebollita? No, creo que no se puede, ¿eh? Creo que de hecho La cebollita no se puede agarrar Bueno, el faro que yo les decía Hace un momento Ya está iluminado Ahora Creo que puedo Puedo avanzar Y llegar hacia otro sitio Donde haya más soles felinos La campana está por ahí Ya fui de aquel lado Ya fui por este lado También, según yo Aunque a ese faro También le faltan soles, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que le faltan soles! Entonces solamente me queda venir aquí Donde está el Yoshi acuático Vamos a saltar arriba del Yoshi acuático Desmontar Saltar Ok Esto es fácil Esto es fácil Si no me equivoco Es sencillo Recuerdo cómo se utiliza El Yoshi acuático Lo recuerdo Como si fuera ayer ¡Ay! Que me desvío ¡Ay! Que me des ¡Uy! No agarre esas ¡Uh! ¡Uh! ¿Vieron eso? Puedo reventármelo Yo saltándolos De haber salido Que me los podía reventar Pues lo hubiera hecho Desde el principio ¡Uh! Para esto agarramos al Yoshi ¡Oh! 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 Se acaba de despertar Mr. Don Bowser Ahí está Se acaba de despertar Mr. Don Bowser No, 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 no Con su cabello Que parece tamarindo No sé por qué No sé por qué Su cabello siempre Se me ha figurado Como un pelón Pelorrico Con tamarindo No sé Díganme loco Pero ¿Dónde está Bowser? ¿Dónde está Bowser? No sé dónde está Bowser Ay, santo Dios Es por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Me cubrí por nada, eh Me cubrí por nadita Vámonos para acá Porque me acaban de quitar Mi Tendría que encontrar Un sitio A ver, aquí hay algo Sí, aquí hay moneditas Nada más Fue todo Pero tiene que haber algo Tiene que haber algo Por aquí ¡Uh! Acabo de llegar a la cima ¡A la cima del monte! Si logro encontrar Algo que Bowser rompa Pero no lo veo complicado De hecho Lo veo complicado Aquí hay unos patines ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de agarrar? ¡Qué caramba! ¡Estoy en un méndigo zapato! ¡Oh! ¡Me, me, me! ¿Bowser? ¿Bowser? ¿Dónde está disparando Bowser? Me va a querer disparar Por ahí en algún sitio, eh No, ya se fue Ya se fue Bowser Ya se fue Bowser No sé en dónde estoy Pero me encontré un patín Me encontré un patín De esos que son Para, para, para esquiar En el hielo ¡Ah! Porque, claro Estoy en territorio gélido Estoy en territorio de hielo Por eso está el patín Es que con la distorsión Del entorno Que hace este Bowser No se nota Pero mira El patín se veía rojo Y ahora se ve Dorado ¡Qué locura! ¿No? Cambian los colores ¡Ah, no! Es que cuando lo agarra Se hace rojo ¡Eh! Todo tiene sentido Al camino voy No puedo esperar ¡Ah! ¡No, no! ¡Uy! Por poco Por poco Y no la cuento Tengo que hacer algo al respecto Vamos a sacar un Honguito Ahí está Un honguito A ver Trabajar con el patín Este va a ser más complicado De lo que De lo que yo esperaba ¡No! ¡Ay! ¡No, santo cielo! ¡Sálvenme, Yoshi! ¡Nadador! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Oh, no me morí! ¡Wow! No me morí Yoshi nadador Sálvame ¡Ay, mira! Me caigo en el agua Y me ponen un Yoshi nadador Cerquita Me ponen un Yoshi nadador Cerquita Para que yo pueda Llegar a tierra firme nuevamente O simplemente estaba por ahí Y ya Ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué es esto? Necesito esto Lo necesito Sí o sí Sí o sí Sí o sí o sí Sí o sí o sí Ok, ok Voy bien, voy bien, voy bien Toma, toma, toma El último Bien, dos Quedan unos Quedan unos aquí Mira Uno menos Espérate que también para ti tengo Para ti también Toma, bien ¡Ay! La cebollita que estaba allá Era el rabito de las plantas estas Mira Mira aquí esta otra cebollita Ay, de haber sabido Pero bueno Conseguimos otro sol Otro sol Vamos llegando a nuestra meta De los 15 soles Llevamos nuevo Nueve Llevamos nuevo Llevamos nuevo Llevamos nuevos soles A ver, me trae hasta este puerco el Yoshi nadador Ay, pero déjame en la costa, Yoshi No seas así, Yoshi Ah, pobrecito Le digo en su propio Qué mala onda, ¿no? Que le quitas su caparazón Y lo matas con su mismo caparazón Siempre se me ha hecho demasiado sucio Hacer eso de Meterse en el caparazón Oh, es verdad Te puedes meter en el caparazón Ya no me acordaba No me acordaba de ese detalle De que te puedes meter en el caparazón De las tortugas Qué loco No me acordaba Vamos a ir de este lado Porque Es a donde debo Eh, eh, ¿qué hubo? ¿Me rebotan? A ver, ahí voy Pasa rápido Pasa rápido caparazón Rápido caparazóncito Ahí veo otro sol felino Justo delante Completamos los 10 Y veo el número 11 Justo allá en el oro Ay, me caigo Hay un secreto en la montaña Aquí ¿Bawzi? Ya te la sabes, Bawzi Eso Eso ¿Qué vas a darme? ¿Qué vas a darme? Oh, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, santo cielo! ¡Tanuki! ¡Tanuki! ¿Vuelas, Tanuki? Por favor, dime que vuelas Como Como en el Mario 3 No, este Tanuki no vuela ¿Qué estafa? ¿Qué estafa con ese Tanuki? Yo pensé que volaba No es por nada Pero... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué clase de brujería es esta? A ver, igual Y si agarro todas las moneditas De aquí se libera El campo de fuerza ¡No! Hay un campo de fuerza Que me bloquea El paso Para poder hacer esto Hay un campo de fuerza Necesito un gato Para hacer esto Voy a necesitar un gato Vamos a agarrar este gato Y... Trepamos así Y listo El gato es el... El item Se está poniendo el loco Ahí viene Bowser ¡Sí! Ya llegó ¡Ya llegó Bowser! ¡Se puso bestia! ¡Se puso bestia el Bowser! ¡Se puso bestia el Bowser! ¡No puede ser! ¡Oh, oh, oh! Ahí viene Lo siento Lo siento al Bowser Aquí tengo un solo ¡Ah! Le pegó a su propio... ¡No! Maltrato Maltrato familiar Le... Le pegó al pobrecito de Bowser Y digo No me cae bien Pero... Pero pues que no le pegue Es su papi ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! Si no hubiera estado esto aquí No sé qué hubiera sido de mí, ¿eh? Si no hubiera estado el campo invisible este ¡Una estrella! ¡Hasta se me está lagueando esto! Ya llegué Ya llegué Es aquí, miren Llegamos Agarramos el sol Y si ese sol le pega a Bowser Ya la hice Prende un faro, por favor Prende un faro ¡Oh! Le va a pegar el faro Le va a pegar el faro ¡Le pega a Bowser! ¡No! Creo que fue demasiado tarde Bowser ya se había ido ¡Sí! Me temo mucho Que fue demasiado tarde La encendida de ese faro Pude haberle bajado un poquito de vida a Bowser Si no hubiera sido por eso ¿Qué más da? Caminos invisibles Hay por todas partes, ¿eh? Caminos invisibles Tal vez ¡Uy! ¡No! 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 Vamos por estos caminos invisibles Que hay más gatitos por acá Mira, otra moneda más ¡Oh! Si consigues todas las cinco monedas Te dan otro sol Y acabo de conseguir otro Rápidamente Sencillamente Y mira Ahí hay unos bloques de esos Que solamente Bowser puede destruir Y yo los necesitaba hace un momento Tengo que irme con cuidado Porque ¡Uy! Ya me acaban de quitar otro gato No puede ser ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ay! Aquí están los bloques estos invisibles Espérenme, 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 espérenme No me quiero morir ¡No me quiero morir! Aquí la gran pregunta es ¿Cómo llego hasta allá? Pues ¿será que llego nadando? ¿Acaso estoy viendo bien estas cosas se mueven? ¡Sí! ¡Uh! Con razón Ok, ok, ok Entonces ¡Qué bueno que apareció un Yoshi nadador de este lado! Tú vete al Yoshi nadador Y Necesito subirme a uno de esos A uno de esos icebergs Eso Eso Lo he logrado Lo he logrado Lo he logrado Solamente sube por acá No te muevas Mario No respires No hagas absolutamente nada Hay unas monedas abajo Ignóralas Mario Ignóralas Tú lo único que necesitas Es ese sol El felino ¡Nada más el sol felino! ¡Mira nada más! ¿Tenemos cuántos? ¡Doce! ¡Doce! Estamos cerca Estamos cerca de conseguir nuestra meta ¡Bientos! ¡Bientos! Falta poquito, ¿eh? Falta poquito En este lugar No he venido para acá No he venido a este sitio Tiene que haber otro Mi instinto de supervivencia Nintendero me dice que Aquí debe haber Otro sol Mira, claro que sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, con este está súper fácil Porque le quitas de a dos Mira Le quitas de a dos bolitas Ok, ahora faltan los peces Faltan los peces El pez Arriba Bien Aquí Uno Dos Y listo Espérate que hay uno escondido por acá Listo Este era el último Y tenemos un nuevo sol No puede No puedo creerlo Que voy a juntar la campana Voy a juntar la campana Y nomás agárralo Mario Por favor Ahí está Faltan dos más Faltan dos más gente Aquí hay un bloquecito Que me da una recompensa loca A ver ¿Qué quiero? Pues otro de estos Ya que No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Yo hubiera preferido Otro Tanuki Porque solo tengo uno de esos Y no sé si más adelante Lo voy a necesitar Así que ¿Qué es esto? ¿Es lo que creo que es? Esto es lo que creo que Uy No me di ¡Qué bonito! A ver Vamos a ver Si puedo planchar esta cosa No Me lo quitaron Lo bueno es que aquí hay cuatro Digo De estos hay de sobra Así que No me preocupo Se puso loco Bowser Se puso loco Bowser Híjoles el Bowser Si llegas Si llegas Mario Helicóptero Si llegas Uy Diosito santo Por poco y no lo logro Si no hubiera estado Esa pared ahí Para cubrirme No sé que hubiera sido de mí ¿Habrá alguna forma De poderle bajar vida a Bowser? Uy Mira otro tanuki Otro tanuki Bien dos Aquí hay un Tunelito de estos ¿Qué pasa si me meto? ¿A dónde me lleva? No Me regresó hasta abajo Métete otra vez Mario Yo subiendo Para que me bajes otra vez ¿Cómo crees? Bowser Uy Jolos estos ¿Podré contra ellos? Oh Se me los reventé No fueron todos Me faltó uno Poco a poquito Lo iremos logrando Aquí arriba hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No sé que acabo de agarrar Me apareció Vean que si es otra campana Diferente Es un cascabel De hecho Al rato que se me quite esto Que me lo quite algún enemigo loco O algo A ver Bueno ya me quitaron El cubito ese Antes de ponérmelo ¿Qué es esto? Es que es el mismo gato ¿No? Vean esto El poder que tiene el Tanuki En el Super Mario Bros 3 Este poder Lo tiene ese gato Ya llegué Ya llegué amigos Acabamos de conseguir El catorceavo sol Uno más Uno más Y se viene pelea Contra Bowser Ahí tenemos el otro faro Y si me pudieran marcar ¿Dónde hay otro sol? Así Fácil Creo que lo acabo de ver No Es una moneda A ver Pues vamos por las monedas ¿No? Porque hay una moneda Aquí debajo Justo por aquí Justo por aquí Ahí tenemos una Hay otra por acá Dime que si llegó 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 Si llegó Y ahí viene Bowser No No llegué No llegué Y ahí viene Bowser Eso Llegó Bowser Llegó Bowser Amigos Se va a poner loco Uy Me salve de puro milagro Acabo de agarrar otra monedita Me falta una Me falta una Agarro la moneda que me falta Y ya tenemos No Efe Ya me caí Llévame de aquí Yoshinadador Que me están acribillando Y no sé por qué Ok Un camino Si consigo todo Me dan una Un Moneda 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 Sol Sol felino Bien 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 Sol felino Tengo que llegar Antes de que se me acabe el tiempo Esto se trata de llegar Antes de que se acabe el tiempo Se trata de llegar Antes de que se acabe El tiempo Si llego Si llego Si llego Si llego Wow Venga Otro sol Y tenemos el quinceavo sol Le acabo de hacer un poquito de daño Gracias al solecito que agarré Pero solo un poquito Pero el daño que estamos a punto de hacer Va a ser el bueno Porque ya tengo los quince soles felinos Por lo tanto Ya puedo ir hacia donde está la campana Ok Me acabo de liberar otra ruta Que me lleva directo a la campana A la que debo de ir Además de eso Vamos a conseguir un sol felino extra Para la siguiente campana Bien Ese drip Ese dripteo Y vamos aquí Vientos Conseguido Y ahí delante hay otro sol en una jaula Wow Que buena cantidad de soles Que buena cantidad de soles Y es aquí A ver a ver a ver Que esta pasando aquí Que esta chucheliendo Porque Esta es la campana Me consta a mi Que esta es la campana Pero Pero no me No me No me permite activarla No se porque Mi idea Ya no se en que estoy metido Ya no se ni siquiera en que estoy metido Amigos Solamente se que ya me hicieron chiquito Bowser ya se desperto Y yo no puedo activarla Ahí esta la campana Oh Es que tenia que aparecer Bowser Para que la campana se desbloquee No me Oigan ya vieron al gato Ya vieron al gato Se hace malo Wow Venga Vamos a transformarnos en Super Saiyajin Mario Vean esto Que ahora si le voy a meter Una buena Ahora si le voy a meter Una buena A Bowser Observen esto Observenlo Le queda poquita No Le queda poquita vida De hecho Lo que le he bajado yo de vida Es muy muy poquito Lo que yo le he bajado de vida Es muy muy poquito Se vuelve loco Se vuelve loco Cada vez mas Cada vez mas loco Porque moverme Y luego esta manchando De tinta loca El Bowser Aquí Todo esto Mira Me aventó a volar Me echó a volar Ahí le voy Oh oh Acá yo me atoro Yo no puedo entrar Ahí a las manchas De De su cosa Porque Porque yo me atoro Ahí Oh oh Viene Toma la Barbón Vientos Mario Bájale Bájale mas Bájale mas Bájale mas Bájale mas Oh ya me lo quita Ya me lo quitaron Me acaban de quitar mi sopa Taya Jin Ah pero Lo puedo volver a agarrar Todas las veces Que yo quiera Buenisima Buenisima Lo puedo volver a agarrar Si yo quiero Lo puedo volver a agarrar Cuando yo quiera Ahí viene A lanzarme No se que Está brincando Como loco Está brincando Como loco Yo me cubriré Aquí Mia 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 Va a caer Va a caer Otra vez Ahí viene Tomala Está media vida Está media vida Ese Bowser Bien Que caiga en su porquería Para que se le quite Ahora si Ya se dio cuenta De contra Quien se está metiendo Bowser Cabellos De su Tabarindo Se va Escapa Como un vil Cobarde Porque eso es Lo que hacen Los Bowser Escapar Como cobardes Y ahora Que se Que puedo agarrar El 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 gatito Cada vez que se me hinche la gana Pues que bueno Parece que Bowser Jr. Tiene algo más que decir A ver Dime niño Me interesa tanto Ay Se volvió a escapar Mario ¿Cómo le hacemos? Quiero decir Mi papi Es el mejor Por eso sabe Cuando es el momento De retirarse Estratégicamente La giga campana Está manchada De pintura Otra vez Así que necesitamos Más soles felinos Lo siento Mario Perdóname A lo mejor queda alguno En las islas Que ya hemos visitado Vamos a ver Vamos a ver Mario Ok Necesito 20 soles felinos Perfecto Creo que puedo conseguirlos Creo que puedo conseguir 4 soles Digo he conseguido Ya 16 4 deberían ser Pan comido La verdad Amigos Amigos por aquí Vamos a dejar Este episodio De Super Mario 3D World Bowser's Fury Si te gusto No te olvides De apoyarlo Fuertemente Con tu like Y tu comentario Comparte estos videos Con tus amigos Y sígueme A través de las redes sociales Para que te enteres De esta manera Cada vez que subamos Nuevo video Al canal Mira soy una pobre Cabeza en el suelo Activa la campana Para que Para que te avise YouTube Eso es importante Si no No te enteras Cuando salga Nuevo video Por estos lados Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Estatuita de Mario Que hubo le No que no No tiene modo foto No verdad Híjole Que pena Ojalá tuviera modo foto